Ya no quedan minutos del veloj, mi amor, me paso noche entera buscando en el fondo tus mensajes y me pongo a sonreír. Este dolor que siento no hay explicación, ser detallista para ti no era función. Que tú me amabas, mientras ese cuento yo. Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti, que estalla mi voz y una almorra, pásale. Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti, que estalla mi voz y una almorra, pásale. Ya no quedan minutos del veloj, mi amor, me paso noche entera buscando en el fondo tus mensajes y me pongo a sonreír. Este dolor que siento no hay explicación, ser detallista para ti no era función. Que tú me amabas, mientras ese cuento yo. Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti, que estalla mi voz y una almorra, pásale. Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti, que estalla mi voz y una almorra, pásale. Ya no hay motivos por el cual llorarte a ti, que estalla mi voz y una almorra, pásale. Gracias por ver el video.